Fíjense en ustedes, miren aquí, el príncipe salía por sus balcones en las ventanas y miren, tenía una vista bellísima. No solamente venimos de recorrer recién los parques, los jardines, las piscinas, que son pero algo extraordinario. Las casas, ahora vamos a ver si podemos ver algo por adentro. Pero mira, yo te voy a girar la cámara y vas a ver esto, mira. Miraba por la ventana y ¿qué tenía a través de la ventana? Mira, fíjate, mira, hacele cuenta que estás en Córdoba o en nuestra Salta querida de la República Argentina. Es increíble la mirada que tenía este señor desde sus balcones, desde sus habitaciones. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos ver cómo eran las habitaciones por adentro. A ver, vamos a tratar de ver algo desde... desde cómo se... No podemos ingresar, ¿no? Eso está claro, pero por lo menos ver si podemos ver de alguna de las ventanas. De algunas de las ventanas, cómo son sus habitaciones del lado de adentro. Pero fíjense en qué belleza que tenemos a las espaldas mías. La verdad, la visión es increíble. Así que bueno, vamos allá y vamos a ver si podemos ver en alguno de los ventanales qué cosas podemos encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!